Gracias Padre amado por un día más de vida, gracias por la salud, gracias por tu misericordia eterna, gracias por permitirme compartir tu palabra con todos mis amigos. Gracias amigos por encontrarse aquí conmigo en este hermoso lunes inicio de semana. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia, recomendado y compartido por nuestra suscriptora, hermanita, amiga Dulce Guillén, que Dios le ha puesto en su corazón y hoy se los quiero compartir. El mismo se encuentra en 1 Tesalonicense, versículo 4, versos del 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gracias, Dulce, por compartirme. Gracias, Dulce, por compartir esta poderosa palabra de nuestro Señor. Gracias. Que Dios te bendiga siempre a ti, a tu familia y a tu casa. Que nunca te falte la paz. Gracias, hermanita. Gracias a todos ustedes por encontrarse aquí. Que tengan un bendecido día y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén.